Acá en esta obra en la que nos encontramos pertenece a Arcos de Horizonte, es una tipología de prototipo eso quiere decir que va a estar para mostrar a los socios o a futuros socios que quieran conocer nuestras viviendas y saber de nuestra calidad constructiva la cual son materiales de primera y la mano de obra también Acá nos encontramos en el estar comedor, cocina en este momento está en la etapa constructiva de terminaciones donde está trabajando pintura, electricidad y plomería Lo último que se instala en esta vivienda son las aberturas luego de que se termina la pintura y después se arma el baño y la cocina Acá iría la mesada con su conexión para lavarropas la conexión para la cocina, conexión para el termotanque y la ubicación de la heladera la mesa y el estar comedor Tenemos el baño y un dormitorio Las tres tipologías que propone la cooperativa Horizonte en este momento, todas son ampliables Esta tipología es de un dormitorio pero tiene la posibilidad de que ampliamos dos o tres dormitorios una vez que el socio después se venga a vivir La tipología básica, como ustedes pueden ver es una tipología que se realiza en Ladrillo Block con losa de viguetas Todas nuestras tipologías son con losa de viguetas pero la básica es la única que se realiza en Ladrillo Block interior visto para que sea más económica y accesible al socio y la tipología C y B se construyen en Ladrillo Palmar Las estructuras en todas las mismas todas se pueden ampliar en planta alta está prevista, la construcción ya queda prevista para una ampliación futura en planta alta o en planta baja Esta tipología, por ejemplo, no cuenta con piso cerámico es una terminación que puede optar el socio a colocar o la coloca una vez entregada Todas las viviendas tienen aberturas de aluminio y rejas